En mi ser Y úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que promueve que me quieras Más de lo que me amas Ves Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ves Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dense en mis tinieblas Con tu gloria Se mi fuerza Oh, 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 oh Y en vueltas me escondiste Y alcánzame si un Dios Oh, Señor Y en vueltas me escondiste Y en vueltas me escondiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Tú me amas Tú me amas como padre Como un hermano Y como un león Y como un león Pero como nadie Y con fuerza Y en vueltas me escondiste 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 Y vuelves en tu amor